Ataca, Olimpia, Parsajug, remata al arco, gol Parsajug, gol Olimpia, 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 Kevin Parsajug Corrioso de la zona derecha, solo Parsajug Piso el área, sacó el remate ante la salida de Jan La pelota, ingresa directamente y el equipo franqueado pega primero del Superclásico 14 del primer tiempo, bajó de un avión con la medalla de campeón del Proalímpico Ingresó, se puso la 16, Olimpia, y por ahora no le pesa para nada esa camiseta Parsajug, no solo debutan un Superclásico, debutan un partido de primera con la casaca de Olimpia Y así responde, y así se hace sentir, lograr el franqueado Corrió y definió Parsajug, Olimpia en ventaja 14 del primer tiempo, por ahora el Superclásico Se pinta de blanco y negro Olimpia 1-0-0 Y qué manera de estrenar, Parsajug Gran pase de Richard Ortiz Decíamos, él va a ser el lanzador Él no va a correr mucho, para eso lo pone ahí como fijo Metió esa pelota en el medio de Bruno Valdez En el medio de Cristian Javier Baez Del resto se encargó Parsajug, que puso la carrocería, sí Dejó en el camino con velocidad a Baez No llegó Bruno Valdez para el cierre Tampoco Yanke trató de achicar La pelota suave, colocada Para marcar el primero del partido del Clásico Era mejor cerroporteño Tenía las mejores opciones el Ciclón Pero en la primera Andaca Cerro el remate Y el arquero se queda con la pelota Cácilo en fondo Cerro Un error defensivo, no sacó El jugador, creo que fue Barreto de Olimpia A Tarapa, Olveira, Alfio, casi empata el partido, Sotoa Emocionante el Superclásicos Y mientras seguíamos comentando Lo que fue el gol de Kevin Parsajug Se produjo la pelota larga El error de Barreto Que quiso controlar esa pelota dentro del área Se la sirvió para que Alfio remate Olveira en el achique Fue muy seguro Evitó la caída de Soto Tiro libre para Cerro El centro de Esperanza El segundo palo Cabezazo El remate Gol Gol del ciclón Gol Gol ¡Gol! 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 ¡Gol!